qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal gente guate el día de hoy pues nosotros vamos ahí a realizar una galerita ya que muchos dejaron comentarios ahí que si es muy necesario una galera y donde sembramos la milpa verdad ya que si nos agarra la lluvia pues nos mojamos así que es lo que vamos a hacer nosotros y les estamos grabando un poquito el recorrido y también ustedes van a ver ahí lo que llevamos para hacer la galerita verdad ya que pues es muy bonito aquí en nuestra área rural entonces nosotros queremos mostrarles un poquito por ahí verdad y así que ustedes ahí están viendo el recorrido que estamos haciendo nosotros bueno amigos entonces ya estamos por acá recorriendo un poco el caserío chipila de la aldea estancia de la virgen entonces también por acá pueden ver ustedes la la iglesia católica verdad de este bonito lugar ya que pues por acá cada lugarcito ya tiene su iglesia católica y pueden ver que está muy hermosa esta iglesia bueno nosotros tenemos la oportunidad de estar pasando por acá verdad ya que que por aquí hay una entrada de carro hacia nuestro terreno muy bien entonces ya vamos a ir a descargar las cositas que trajimos para hacer a nuestra pequeña galer y 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 para echar ahí a los palos para que no le piquen rápido es aceite quemado es que el crudo es que atrae su mineral ¿es el de los hermos? ¿sí? yo no sé que son reguitados ¿quién es? ¿quién compró su mineral? ya que prima, todavía se puede más partir me pongo muy de una vez bueno, todavía tenemos aquí todas las cosas ya lo bajamos del carro entonces vamos a jalarlo hacia el terrenito entonces ahí traemos un par de láminas y traemos ahí también trajimos leña porque vamos a ver si hacemos un almuerzo por acá a ver si escuchamos hongo para que van a gastarse no hay bueno, entonces ¿cómo estás llevar todo, Teo? así no te ayudan yo creo que algún de ustedes patoja se queda aquí porque se van a quedar cosas ahorita vamos a ver cómo está el asunto por acá ahí está el patojo también que nos está echando la mano porque si no está fregado este día todos vamos a a trabajar bueno ¿qué es lo que se va a quedar, Mucha? ¿ya son las láminas? sí yo llevaría la lámina pero ahí está ahí un asadón y machetes intentar llevar la lámina entonces entonces prima ya solo quedó ahí un asadón y los machetes ¿cuándo hiciste? tres cuesta llevar bueno pues entonces por acá está el camino extravío para llegar al terrenito por el otro lado pues sí hay entrada de de carro ¿verdad? pero como ahorita por el el tiempo ¿verdad? que es lluvioso y hay bastante lodo entonces no no puede subir pues pero lo bueno es que hay otro acceso aquí donde también está cerca no está retirado entonces por acá ya ya vamos nosotros ya saben mi gente que si les gusta este tipo de video pues suscríbanse ahí a nuestro canal ya que son videos ahí muy muy sencillos pero son historias ¿verdad? del campo y de la vida real entonces es lo que nosotros queremos mostrarles pues la vida como es realmente en el campo sin censura dijo alguien ¿qué pasó? no subió el carro no subió el carro no subió el cali el cali va a preparar ahí una entrada unas gradas está algo listo ahí ¿verdad cali? ya fue ya solo quedó allá los machetes y un azadón ya la otra tanda de lámina me lo traje ah bueno ahí está muy cómodo ah si cabal güey ¿cómo es entrar aquí? en medio aquí en medio el cogen está bien fresco ah si de un sol que entramos se sintió la frescura si porque allá en el pleno sol bien sabía fresquecito ajá todo la está listo ahorita si ahorita está listo por la lluvia pero eso es lo que queríamos la bendición ah si aquí 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 está listo mucha Sufrí un accidente Ya voy No me voy a dejar la cámara Sufrí un accidente Falta todavía Solo un azadón y unos machetes No me lo voy a dejar el cajo Si se las arregla ahí Si no que busque la mané Pero le tienen que traer Como uno trae carga Entonces a ley Un día crecieron las mil Estoy viendo y también creció el monte Pero le vamos a dar otro tiempo No se raspa tan seguido Carly y por acá Donde es que vamos a ir la casita Vamos a echar un ojo de una vez Ya que dejaron muchos comentarios Aquella vez que deberían hacer una casita Para no mojarse Y es cierto pues Porque esa vez nosotros con el Cali nos tocó mojado Acá los papados también De esa vez Aquí sería buena una casita Y prácticamente es aquí Ahí va Ajá Es por ese área Tiene un poquito de plancita Sí, aquí está más plancita Así Y por ese traje también un lazadón para vivir Sí Sí O la pacaya A ver si se queda o se va Mira acá No pues ¿Tiene su pacaya? Ya saben qué es lo que deberían buscar ahorita Es granadilla ahorita Ha de haber ¿Será que hay? ¿Sí oye? Bien ¿Cuándo ven la última vez? ¿Puedes ir a vi? Si lo querés Ustedes búsqueme uno para mí Ahí sí que busquen uno Aquí ha sembrado Y aquí está el papá Ah, sí va Sí Ahí hay algo Están despedidos Varios dijeron que era maracuyá Pero no, ¿verdad? No es granadilla de monte Porque esto solito nace Ajá No es como la otra granadilla Amarillo Eso sí hay que sembrar Sí Ok, mi primo No, ese No, más arriba Ese No, más arriba Abajito Ya con esto Gracias, Carla Ah, ese Sí Ese te decía yo Ah, no, hay otro Ahí no están esos dos Este Ese es lo que yo estaba viendo Está el lugar Ahí arriba hay un bien morá Que la lleva el ardilla, creo Y este que está aquí, primero, no sirve Ya está arrugá ¿Este? Sí No, ese no Abajito Abajito está Ah, ¿ese? No, sí, hasta arrugaba Ah, sí, ese ya no tiene nada Tiene Ya está muy chupado Este tiene un acidito Sabroso Ok, a veces había más, va Sí Había más Está bueno Ya tomó el aterón Está sabroso Ay, que dijeron que sí se puede hacer con fresco más Ah, sí, se puede, dice ¿Ustedes no lo hacen más fríos? Sí, a mí no me gusta No es que ha probado el cáliper de maracuyá O es casi lo mismo Casi lo mismo Yo presiento que este está rico Bien Este está más rico ¿Verdad? Bien frío lo tener La refri La tomás Algo dulce Y más azúcar La ponés como que no mucho Y cambia este es ácido Es que casi cualquier fresco así natural está rico Nada más que hay que tomar bien frío Cuando tomás algo caliente ¿Con qué? Pero a mí ofrecen el de tamarindo Aunque sea caliente Uno, dos, tres vas Vieron que el de tamarindo yo he dejado de tomarle un poco Porque en los lados donde he pedido siempre me he decepcionado No tenía un sabor así tan delicioso que digamos Ah, como debería de tener Ajá Entonces me he tirado más por la horchata Esa horchata sí me gusta Me gusta demasiado esa fresca Y de crema también Ah, sí, el de crema también El de crema está sabroso Bueno, ya vinieron los demás compañeros Ya no Ya no ¿Qué pasó? ¿Tengo cansado porque hiciste dos viajes? Sí Te voy a comer mi granadiano No, aquí está cerca Está cerca ya es plan Y pudo estar más cerca Solo porque Yo estaba comentando que Que hay lodo ahorita Por eso no entra el carro, ¿no? Que allá hubiéramos venido en toda esa casita No, porque como el carro que nos traje es sencillo Bueno, no sube Yo creo que aunque sea doble ahorita Tal vez no sube ahí lo ¿Bien para allá o creo que está pavimentado? Sí va Hay parte pavimentada Pero hay una partita, ¿no? Entonces Ahí donde no queremos Bueno Entonces vamos a ver bien bien Dónde va a estar el lugar Para construir ahí La covachita O el ranchito O la galera ¿Cómo le podemos llamar? Está una galerita Pues sí Sí Una galera Y porque ahorita Si está empezando Está la temporada de lluvia Y pues si estamos aquí Haciendo algo Y viene la lluvia Pues ya tenemos Donde defendernos Así ya no Van a Tener que ir a Refugiarse en otro lado Nos refugiamos Pero nos mojamos No te dio lástima ¿Cómo nos mojamos? No Para que se van a bañar Que venga más agua Para que se mojan más Ustedes vieron también ese video Que venga graniza Yo lo vi Como dice la sien Y yo En los videos Cuando me aparezco No me los pierdo Donde estás Como que no te vas a ver Bueno pues entonces Vamos a dejar por acá Este video Vamos a empezar ahí A hacer la galera